Eres hija de Vicente, Acero. A la Coyote, la vida le cambió en un minuto. ¿Esta es mi prueba de ADN? Y lo que le falta. Te dije que nos volveríamos a encontrar, no te muevas. Pero es el oficial de la migra. Señora Acero, La Coyote, sábado a las 8 por Telemundo, tu canal siempre. La Coyote, la vida le cambió en un minuto.